La cumbia, la cumbia buena La cumbia, la cumbia buena La cumbia buena La cumbia buena Andemos la cumbia, la cumbia buena Andemos la cumbia, la cumbia buena La cumbia, la cumbia buena La cumbia buena La cumbia, la cumbia buena Baile con la cumbia buena Baile con la cumbia, 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 la cumbia buena Baile con la cumbia buena Baile con la cumbia한다 Baile con la cumbia bona ¡Suscríbete al canal!